Si nos quedas, no me decimos irán Nada más podemos decirnos por la vida Si nos manda por morir a la iglesia Y nos llevamos a pagar un mar Y apagamos el sol Tuvimos tanto, mi amor, tuvimos tanto Y si me paro, no me decimos irán No me decimos bailar, no me decimos irán Y así no tenemos nada para recuperarnos Si nos quedas, mi amor, si nos quedas No quiero ver, ya cual es mi río Tuvimos tanto, mi amor, tuvimos tanto Si nos quedas, mi amor, tuve Y si no seas ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Tú y nos llaman Pero no nos llaman Y sin embargo Ya no hay dos hijos Me gustaron Por las manos Las palabras llegaron Y en caso no tendremos nada No hay dos hijos No hay dos hijos Si nos llaman Mi amor, si nos llaman Si tú te lo ves Mi amor, después de muerte No volveré No volveré No volveré No volveré No volveré Si nos llaman Mi amor, si nos llaman Si tú te lo ves No volveré No volveré No volveré No volveré No volveré No volveré Si nos llaman ¡No volveré ¡Vamos! No volveré No volveré ¡Vamos! ¡Vamos! Ya volé